Esta sección cubre realizar una llamada usando el control remoto. Vamos a usar el control remoto para navegar por los dos menús en pantalla y hacer sus llamadas. Los botones se señalan en los siguientes videos. Para realizar una llamada con un nombre de sistema de conocimientos, el número o la dirección, el sistema se puede marcar directamente. Presione el botón de Home o el botón de Center Check del control remoto para que aparezca el menú de Home.